Cuando, O-M-R Cuando Justo ahora que tu amor con el viento se fue Que ha dejado caer la calma y no se donde Tu me dueles hasta los huesos no te mentiré Y en un grito desesperado te preguntaré Cuando te volviste duda, cuando te volviste un cuando De esos que cuando los usas terminas llorando Cuando dejaste de ser cielo y en infierno te convertiste Lo contrario a la canción de Arjuna que te dediqué Cuando decidiste hacerte mi enemiga Cuando Deje yo de ser tu cielo dime Cuando A este amor le hiciste una lápida Cuando Vas a decírmelo para entender Vas a decírmelo para entender Para entenderte Cuando te volviste duda, cuando te volviste un cuando De esos que cuando los usas terminas llorando Cuando Vas a decírmelo para entender Vas a decírmelo para entender Vas a decírmelo para entender Igualito, igualito Cúbele la placa 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 Cúbele la placa